Ella se llamaba Nadolores, no pegaba así mucho, ella quisiera casarse conmigo, pero yo tenía otra familia, entonces yo dijo, yo no me puedo casar, al fin yo le dije, bueno, vámonos para Cartagena, que allá cuando vengamos tu papá nos espera y nos hacen casar, no como ahora, que la virginidad no vale como valía hace antes, no, eso se regó en el pueblo que a los huachecos se va a llevar a Nadolores. Y tanto la familia de ella la atajó como a mi familia también, con tal que eso quedó así, pero ella iba, pero después sí me dijo, no, si no es casado yo no voy a ninguna parte, fue una frase que es la base de la canción, que dice, yo le decía a ella, después que matas el tigre, que sale huyendo al cuero, eso pues de ahí es mejor, de ahí es el arranque. Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, soy una persona buena. Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, soy una persona buena, yo que tengo la virtud de conocerte Mercedes, le dije Mercedes, vámonos para Cartagena. A do' lo que tu vida es ajena. Adorno de tu mujer y tus hijos Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia en Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia en Mercedes, soy profesor Y por el ojearte también soy compositor Ya verás, Mercedes tiene vida asegurada Mucho puedo ser amada, no me lo sigas diciendo Mucho puedo ser amada, no me lo sigas diciendo No me entrego ni me vendo, hago Del rancho salgo casada No me entrego ni me vendo, hago Del rancho salgo casada Música Te brindo Mercedes la oportunidad De pasear en coche en la costa del mar Caribe Música Hoy me pides que te olvide Ayer dijiste te quiero Hoy me pides que te olvide Después que matas el tigre a Inmersi Le sales huyendo al cuero Después que matas el tigre a Inmersi Le sales huyendo al cuero Música Música Entonces yo me acerqué a donde él Y le dije Y le dije Precedido con Llandero Le dije yo Bravo Este Llandero te quiere tocar Mercedes Y dice Si ese es el himno nacional de mi casa Y le dije yo ¡Suscríbete al canal! Música Música